Agradecerle la solidaridad que tuvieron con él cuando fue atacado por el Gobierno. También agradecerle que nos haya permitido acreditarnos aquí como medios. Y parece una tontería, pero en España no nos prohíben hablar o preguntar al Gobierno en las salas de prensa del Palacio de Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, curiosamente, la mujer del presidente del Gobierno, al cual se refirió el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, ha ido a declarar al juzgado. Se enojó porque nuestro reportero Vito le tomó una foto entrando al juzgado. Y preguntarle cómo ve ese asunto, porque parece que las sospechas que hemos investigado en los medios de comunicación y a las que también se refirió Milei empiezan a fundamentarse y ha ido hoy a declarar. Y también preguntarle, ayer como periodista, soy nuevo acá, vamos a abrir aquí el medio de comunicación en Buenos Aires, porque consideramos que Argentina es una tierra con mucho talento periodístico, donde se puede preguntar con libertad de prensa. Ayer fui a La Matanza a buscar al intendente procesado por abusar supuestamente sexualmente de una secretaria. Esperaba encontrarme allí muchos medios de comunicación, en la puerta, simplemente para preguntarle por su opinión. No encontré a ninguno. Me gustaría preguntarle si eso es por la pauta publicitaria y si hubiese sido el caso al revés, que hubiese afectado a algún miembro del Gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza, si el tratamiento informativo hubiese sido distinto y me hubiese encontrado más cámaras de televisión allá y más periodistas. Muchísimas gracias. Hola, vocero. Hola. ¿Qué tal? Bien. Vení más vos que Félix acá, mirá, que sos de afuera. Brasil es un país, Argentina es un país importante para Brasil. Muchas gracias. Vocero, Luciana Tadeo de CNN Brasil. Quisiera primero pedirte más precisiones de agenda del presidente en Brasil. llega el sábado a la noche, en qué momento habla en la conferencia. Está prevista reunión con el expresidente Jair Bolsonaro, está confirmada. También preguntarle, pensando en un episodio reciente que hubo entre Brasil y Argentina con el tema del gas, que mostró la importancia de la buena disposición política del Gobierno de Brasil para ayudar a solucionar el tema de la Carta de Crédito de Argentina. preguntarle por qué el presidente considera que es del mejor interés de los argentinos ir a Brasil y que la primera ida no sea para una reunión bilateral con el presidente Lula, sino para la participación en una conferencia en que va a estar el expresidente, que es un rival político del actual gobierno. Entender un poquito la lógica y por qué él cree que es del mejor interés de los argentinos este viaje de esta forma. Gracias. Bueno, en principio porque el presidente va a tener como prioridad otras reuniones, como son la del gobernador de Santa Catarina, además con una reunión de empresarios que a nosotros nos resulta relevante en virtud de, lo dije recién, en virtud del desarrollo económico que tiene el Estado de Santa Catarina. Y el encuentro con, esos son los encuentros confirmados. Después yo no tengo otra reunión en agenda. Siempre lo que ocurre muchas veces es que se adiciona alguna reunión que no está en la agenda que yo les termino de transmitir a ustedes. Este es un viaje muy corto donde la verdad es que no va a haber mucho tiempo para otras reuniones, pero puede ser que exista alguna reunión que yo todavía no esté en conocimiento porque todavía no está efectivamente confirmada. Los horarios son tentativos, porque esa parte es un viaje muy corto donde puede haber algún cambio, pero en principio el vuelo va a estar partiendo con la comitiva el día de mañana, sábado, en torno a las 19.30 horas. Hay un temita ahí de agenda que tal vez haga que ese vuelo se retrase algunos minutos, pero si no es 19.30 será 20 horas. Estaremos arribando directamente a Camboriú en torno a las 21 horas. Te repito, esto es todo tentativo porque depende de, por supuesto, el horario de salida del vuelo. Allí, bueno, se permanecerá en el hotel hasta el otro día a la mañana, donde va a, entiendo que primero se va a dar en torno a las 10 de la mañana la reunión con los empresarios, en torno a las 15, a las 14.30 horas aproximadamente, el encuentro con el gobernador de Santa Catarina y en torno a las 10 y 6 horas, mirá qué buena memoria que tengo, va a estar el discurso del presidente en el ámbito de la CEPAC para terminar el discurso y emprendemos la vuelta a la República Argentina, así que será, también es estimativo porque dependemos mucho del timing del evento, pero entendemos que 18 horas estaremos regresando a la República Argentina, arribando en torno a las 19.30, 20 horas de vuelta aquí al país. Última pregunta. Muy buenas tardes, vocero Javier Negri, director de edatv.news, el medio de nuestro reportero Vito Aquiles, agradecerle la solidaridad que tuvieron con él cuando fue atacado por el gobierno, también agradecerle que nos haya permitido acreditarnos aquí como medios y parece una tontería, pero en España no nos prohíben hablar o preguntar al gobierno en las salas de prensa del Palacio de Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, curiosamente, la mujer del presidente del gobierno, al cual se refirió el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, ha ido a declarar al juzgado, se enojó porque nuestro reportero Vito le tomó una foto entrando al juzgado y preguntarle cómo ve ese asunto, porque parece que las sospechas que hemos investigado en los medios de comunicación y a las que también se refirió Milei empiezan a fundamentarse y ha ido hoy a declarar. Y también preguntarle, ayer como periodista, soy nuevo acá, vamos a abrir aquí el medio de comunicación en Buenos Aires porque consideramos que Argentina es una tierra con mucho talento periodístico, donde se puede preguntar con libertad de prensa. Ayer fui a La Matanza a buscar al intendente procesado por abusar supuestamente sexualmente de una secretaria. Esperaba encontrarme allí muchos medios de comunicación, en la puerta, simplemente para preguntarle por su opinión. No encontré a ninguno. Me gustaría preguntarle si eso es por la pauta publicitaria y si hubiese sido el caso al revés, que hubiese afectado a algún miembro del gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza, si el tratamiento informativo hubiese sido distinto y me hubiese encontrado más cámaras de televisión allá y más periodistas. Muchísimas gracias. Bueno, empiezo como es habitual por tu última pregunta, como hago con los demás. Te agradezco primero tus palabras del principio. Para nosotros la libertad de prensa es fundamental. Pese a lo que digan de nosotros, para nosotros la libertad de prensa es fundamental y es fundamental no solo en Argentina, digo, alrededor del mundo nos parece algo esencial para el desarrollo de los pueblos y para la libertad de la gente. Dicho esto, a ver, nosotros por supuesto somos respetuosos de los procesos judiciales y esto va para tus dos preguntas. Para el caso de España y para el caso de La Matanza, bueno, que fuiste a buscar al funcionario involucrado en el tema del abuso sexual. Entiendo que fue por eso lo que te referís. Bueno, a ver, cada uno trata los medios y en tal caso hace de su posición de poder o de su posición como funcionario público en cualquiera de los estratos del Estado o de las jurisdicciones es lo que le parece mejor, entiendo. Nosotros atendemos a toda la prensa, tratamos de contestar todo y lo que no tratamos de averiguarlo y después también informarlos. Lo que hagan otros funcionarios de otros gobiernos, en este caso municipal, la verdad es que no podemos opinar. Entiendo que la justicia avanzará y en tal caso las explicaciones se las deben dar a la justicia y somos respetuosos también de eso. Pero bueno, siempre que hay, y esto al margen de lo que vos me preguntás, siempre que hay casos de abuso, de violencia de género y cuestiones que hacen a la dignidad de la persona en definitiva. Me parece que todos tenemos que estar en contra de estas prácticas y todos los tenemos que condenar, estés de un lado o del otro, pertenezcas a un partido o a otro o formes parte de algún colectivo o de otro. Me parece que todos tenemos que de manera unánime salir a, efectivamente salir a repudiar absolutamente este tipo de acciones, las haga quien las haga. Mucho más cuando, si es acción, la lleva adelante alguien que tiene poder o alguien que tiene una posición dominante por sobre otra persona en términos de, ya te digo, del cargo, del dinero, de lo que sea. El rechazo siempre debe ser absoluto y unánime. Lamentablemente, muchas veces ese rechazo es discrecional, ¿no? De acuerdo a cual sea o quien haya cometido tal o cual cosa, determinados actores salen o no a cuestionar. Y me parece que acá tiene que ser bien transversal a todos los ciudadanos, a todos los... No, iba a decir a todos los argentinos, a todos los ciudadanos del mundo, que efectivamente rechacemos estas cuestiones horrorosas de la que sufrimos los... Que alguna mente perversa comete estos actos absolutamente brutales contra, te repito, la dignidad de las personas. Y con respecto a España, la verdad es que lo mismo. Me parece que la justicia tiene que seguir avanzando. No nos metemos en procesos de la Argentina, menos aún vamos a meternos a opinar sobre procesos de otros países. Pero apelamos a lo que apelamos siempre, apelamos a que haya justicia en la Argentina, apelamos que haya justicia también en España, independientemente de que eso haya tenido algún entredicho entre ambos presidentes, posición que nosotros ya hemos repetido hasta el cansancio aquí en la Argentina. Sobre la ley de medios, que aquí la hizo Kirchner también para cerrar medios críticos, como EDA TV y otros que hemos investigado a la mujer del Presidente, al hermano del Presidente, por irse a Portugal a pagar impuestos allá y no en España. Bueno, te repito, opinamos sobre, en tal caso, sobre lo que diga la justicia y no sobre supuestos. Cualquier manejo que vaya en contra de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, siempre lo vamos a repudiar y siempre vamos a estar en contra. Muchísimas gracias, voy a venir más seguido porque la verdad es que me gusta hacer esto.